A ver, está ahí hablando... Estamos al aire ya, Intendente, ¿ah? No sé si me escucha. Ahí estamos, Intendente. Ahora sí, estaba hablando con el Ministro del Interior, estaba. Ya, qué bueno. ¿Qué le dijo? ¿Se puede saber? ¿Qué le dijo el Ministro? Le mandó saludos. Muchas gracias, Intendente. Hasta el 29 de mayo la cuarentena en el Gran Santiago y en la región metropolitana. Vamos a aguantar. Tenemos en un recuadro a La Pintana, a la gente protestando. ¿Está preparado el gobierno? ¿Está preparado el Estado para otorgar una cuarentena y también ir en ayuda social? Bueno, nadie estaba preparado, Julio César. Nadie estaba preparado, ni la red asistencial, ni los bomberos, ni el Ejército, ni nadie. Y por eso estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche para poder satisfacer las necesidades de nuestros compatriotas, es lo que nos ha pedido el presidente y estamos trabajando duro para eso. Ahora, en unos minutos, tengo una reunión con el Ministro del Interior y con todos los alcaldes de manera de coordinar este proceso de entrega de mercadería, de canastas de mercadería a las comunas más vulnerables primero y a las personas más vulnerables dentro de esas comunas. Así que se nos viene una tarea titánica. Nunca antes en la historia de Chile se ha desplegado una logística como lo que vamos a hacer aquí para poder ir en ayuda de más de 6 millones de personas de Santiago. Monse. Sí, Intendente. A ver, aquí estamos viendo imágenes de lo que está ocurriendo en este minuto en La Pintana, donde hay una manifestación, hay que decirlo, pacífica, donde la gente está pidiendo atención de salud justamente a los enfermos de COVID que están en sus casas y que tienen que mantenerse en sus casas porque esa ha sido la instrucción, pero que también están pidiendo alimentos y ayuda material. El gobierno aquí está en un problema. Por un lado hay personas que están saliendo a manifestarse y por lo tanto no se mantiene la distancia social ni las reglas de la cuarentena, pero también existe hambre y carencia. ¿Cómo va a ir solucionando el gobierno? Usted, Intendente, encargado del orden también de la seguridad junto con el Ministerio del Interior, ¿cómo van a ir manejando finalmente estas manifestaciones sociales, populares, con las necesidades materiales y con las necesidades de guardar una cuarentena? Usted tiene razón, Monse. Aquí hay dos situaciones que son distintas. Hay personas que lo están pasando muy mal, que están pasando hambre. Los municipios están haciendo un esfuerzo muy importante. Ese esfuerzo no alcanza dado el aumento de la pandemia y entonces va a entrar el Estado a cubrir una necesidad de alimentación tan importante como esta. Y eso lo entiendo, empatizo, me pongo en el lugar, Estado en esos lugares y por lo tanto entiendo perfectamente bien y por eso el presidente ha decidido impulsar la campaña de entrega de alimentos más grande de la historia de Chile. Dicho eso, hay que también reconocer que hay gente que abusa. O sea, ¿qué tiene que ver el no más AFP con el hambre? ¿O qué tiene que ver cosas que se dicen o que se han hecho en la Plaza Italia? Volveremos y no sé qué cosa con el hambre. Entonces, yo trataría de separar la problemática social, económica, que la vamos a abordar con el abusar, el intentar instrumentalizar políticamente una situación muy compleja y delicada que nos afecta como gobierno y nos afecta como sociedad. Intendente, me permite, tiene que ver, pues, porque una cosa es llegar con una caja de alimentos y otra cosa es que la gente ve como una alternativa, como una alternativa, ¿no es cierto?, muchas propuestas que incluso han hecho parlamentarios, senadores y también diputados, que es de sacar un poco de lo que tienen en la AFP para poder subsistir unos meses, lo que se está haciendo en Perú desde ayer, que se está sacando el 25% de la AFP como préstamo. Entonces, tiene que ver porque la gente va mezclando, porque al sentir la necesidad, dice, si yo tengo efectivo, ¿no es cierto?, o tengo dinero en la AFP, ¿no es cierto?, ¿por qué la AFP pierde la plata en la bolsa o pierde la plata donde la están poniendo y no me la pasan a mí en un préstamo? Entonces, por eso las cosas se mezclan. Yo le estoy dando la explicación de por qué están en esos letreros y van a estar en todos lados. Me imagino que usted la entiende. Lo que sería bueno transmitir, Julio César, es que si hoy día las jubilaciones en el país son insuficientes y por eso el Congreso y el Presidente de la República han ido impulsando proyectos de ley para mejorar las pensiones, es un despropósito sostener que alguien pueda sacar la plata de las pensiones. Porque si hoy día baja la pensión, imagínese si usted saca la plata, la pensión va a ser aún más baja. Por lo tanto, hay que explicar, como pedagógicamente, que ese fondo, ese fondo no es del Estado, ese fondo es para cada uno de los chilenos que mes a mes ahorran para cuando estén jubilados. Si se comen el ahorro ahora, cuando estén jubilados, entonces la situación va a ser aún más dramática. Entonces, no engañemos a la gente. La ayuda, Intendente, Intendente, hay muchas capas medias que no le ha llegado tampoco ayuda. Hay muchas personas que no tienen ayuda por ningún lado. Entonces, la FP se ve como, o esos dineros, o un porcentaje de esos dineros, un préstamo de esos dineros, se ve como una alternativa sin tener que desangrar al Estado. Porque son platas personales, son ahorros personales. Entonces, por eso, yo le estoy explicando por qué está el letrero. Cada uno pensará como quiere, digamos. Yo le estoy explicando, y yo le estoy explicando, Julio César, a los televidentes, por qué no es lógico desangrar a esa familia. Si finalmente las pensiones, cuando son bajas, a quien destruye es a la familia. Porque terminan los hijos manteniendo a los padres o a los abuelos, y por lo tanto, una mala jubilación afecta a todo el grupo familiar, no solamente al jubilado. Entonces, todo lo que sea cuidar las pensiones es un esfuerzo que vale la pena hacer. Bueno, hay diferentes opiniones respecto al tema de la FP, pero como una de sus funciones, ese intendente, es materializar la entrega de ayuda alimentaria, ¿no cree que aquí, finalmente, el gobierno improvisó este tema? El anuncio del presidente Sebastián Piñera es el día domingo, y el día lunes, la verdad, es que ningún alcalde y ninguna autoridad del Ejecutivo sabía ni cómo ni cuándo se iba a materializar. manifestaciones en el bosque pidiendo alimentación y al mediodía el presidente diciendo que iban a ver cuáles eran las mejores ofertas, que los alimentos se comprarían a granel. Finalmente, esto nos da cuenta de un anuncio, pero un anuncio que no tenía ninguna bajada de cómo se iba a implementar. ¿No cree que finalmente esto deja mal al propio gobierno en este anuncio pensando en que no lo tenía determinado cómo lo iba a materializar? Monse, yo creo que es todo lo contrario y quizás tengo una visión distinta porque estoy al otro lado de la mesa, ¿no? El anuncio del presidente se hace con el debido resguardo de la prudencia hay que equilibrar prudencia con transparencia. ¿Por qué es importante anunciarlo antes para que los actores de este proceso que son las intendencias, yo soy el jefe de este proceso, los gobernadores, los municipios, todo el aparato del Estado se prepare para una acción tremendamente difícil, muy compleja de entregar esta mercadería casa por casa. En segundo lugar, es necesario que se prepare y este es el punto más crítico de toda la cadena de este proceso, de esta campaña, que se preparen las cadenas de seguridad y de acopio para esta cantidad de alimentos que es gigantesca. Usted debe disponer de lugares para que esa cadena de distribución que va desde le estamos comprando a una empresa que distribuye en Concepción, otra que distribuye aquí en Valparaíso, o sea, cómo llega desde esa empresa en Concepción hasta el vecino del bosque, todo ese proceso tiene que prepararlo. Y en tercer lugar, que es lo más crítico, lo más crítico, es cómo usted prepara al mercado, cómo prepara al mercado para satisfacer esa necesidad de alimentos. Hoy día, en Chile, no hay suficientes alimentos para poder entregar en un día o en una semana esa cantidad de alimentos. La cadena productiva requiere de un tiempo para importar alimentos y para preparar todo esto. Entonces, por eso es importante con tiempo poner en marcha todos estos procesos. ¿Y cuánto se evalúa que efectivamente este fuera el mecanismo más eficiente? Porque si usted, si el Estado traspasara dinero en efectivo a las personas que no tienen desde hace tres semanas porque trabajan al día, supuestamente habrían productos alimenticios en los supermercados para alimentar a las familias de aquí a dos semanas porque lo que ha dicho el gobierno es que la cadena alimentaria está garantizada. Entonces, la lógica no se entiende mucho. Si las familias hoy necesitan alimento ahora, el gobierno dice que la cadena alimenticia está garantizada. Entonces, ¿por qué no implementar una solución ahora justamente con el stock de alimentos que hay? Le explico, Montse, primero, al comprar el Estado una cantidad tan enorme de alimentos, los precios que obtiene el Estado son mucho más bajos. Por lo tanto, usted va a entregar más productos por la misma plata. Y, en segundo lugar, no queremos que esos seis millones de personas que van a recibir este suplemento alimenticio salgan a comprar. Aquí hay una oportunidad de quedarse en la casa. Si nosotros le entregamos un vale para que la gente vaya a comprar, está mandando a seis millones de chilenos a distribuirse por las calles, ir a los almacenes, ir a los supermercados. Y eso no es lo que queremos. Ahora, si siempre las cosas se pueden hacer mejor, pero muchas veces es curioso que se impulsa una medida y rápidamente salen las críticas de que pudo ser antes, pudo ser después, pudo ser así, lo importante es que aquí hay un esfuerzo gigante por ir a entregar algo tan básico como alimentos a millones de chilenos en nuestra ciudad. Intendente, usted dijo ayer que se podrían entregar una cierta cantidad de cajas. no al día. Si hicieron varios periodistas hicieron la sumatoria, se demoraría 42 días más o menos al nivel que usted dijo de cajas que se podían entregar diarias en entregar toda la ayuda. Están tratando de acelerar ese proceso, tienen alternativas y lo otro es ¿cuándo se va a entregar la primera caja? Estamos trabajando las alternativas, Julio César, es un desafío enorme. Hoy día tenemos para las primeras dos semanas ya tenemos los compromisos necesarios para poder ir en ayuda de estas familias. Le hemos pedido a los alcaldes que nos señalen cuál es el tercio más crítico de sus comunas para partir distribuyendo por ese lugar. Como no se puede distribuir a todo el mundo al mismo tiempo, es con los alcaldes que estamos señalando en cada comuna cuál es el 30% de su comuna donde debiéramos partir. y estas dos semanas nos vamos a concentrar en ese tercio para después de eso ir en ayuda del resto. Ha sido y está siendo un desafío muy importante Julio César y le agradezco la pregunta porque hay personas que podrían pensar que esto va a pasar de un día para otro y eso no va a ser así. Hay un esfuerzo de distribución muy importante. Monse Ya, estamos en problemas con un efecto de distribución muy importante. A ver, estamos sin embargo yo se lo preguntaba al principio de la entrevista intendente respecto a las manifestaciones. Ayer en nuestro programa el presidente de Renovación Nacional dijo que no se puede reprimir el hambre a palos rechazando entonces la intervención de carabineros en la comuna del Bosque. Usted entendiendo lo que está pasando ahora en la Pintana han habido también otras manifestaciones en otras comunas cree que finalmente carabineros y la autoridad no debe actuar reprimiendo que finalmente eso es contraproducente que esto debe ser tratado de otra manera y no solamente desde la perspectiva de la seguridad y la represión policial. Sí, Monse, lo que no debiera estar pasando es que personas que están en cuarentena se reúnan muchas veces sin mascarilla, sin distanciamiento social alguno a lo que sea en la calle porque se están arriesgando a ser contagiados y finalmente están arriesgando su vida. entonces si el municipio se ha comprometido el gobierno se ha comprometido hoy día le transferimos a los municipios de todo Chile una cantidad muy importante de recursos para ir justamente en ayuda yo les pido paciencia les pido calma el proceso ya comenzó y vamos a partir este fin de semana que se me había quedado en el tintero la pregunta de Julio César este fin de semana vamos a repartir con la entrega de las primeras canastas alimenticias yo les quiero pedir disculpa si pero una pregunta usted cree porque hay muchas de parte del gobierno y de ciertos sectores que señalan que estas manifestaciones y se lo pregunto sinceramente son un escenario de aprovechamiento político de ciertos grupos activistas y que quizás la necesidad y el hambre todavía no es tan perentoria y que se está haciendo aprovechamiento político utilización por parte de ciertos grupos de esta situación ¿qué opina usted? Primero Monse me tengo que ir tengo hace 15 minutos a todos los alcaldes esperando en una reunión virtual pero efectivamente si uno ve las redes sociales de los parlamentarios del Frente Amplio o incluso el Partido Comunista hay un claro intento por aprovechar políticamente esto que yo al menos condeno no es justo no es justo aprovecharse políticamente de la debilidad humana de los problemas que estamos pasando pero si quiere continuamos mañana conversando Monse tengo que ir volando a la reunión con los alcaldes porque es una desplante que se está